... ...hombre, nosotros que somos una empresa dedicada a los servicios... ...el hecho de darnos un galago de calidad en los servicios... ...pues hombre, nos hace especial ilusión... ...y más teniendo en cuenta que el sector donde trabajamos nosotros... ...sociosanitario, residencial, de cuidado de personas... ...la calidad es uno de los valores más importantes... ...con los que trabajamos, por no decir el más importante... ...con lo cual, que una entidad prestigiosa como el Suplemento... ...nos dé un premio, además con este título... ...pues nos hace especial ilusión. Bueno, las personas que formamos el Consejo Rector de Claro... ...o sea, las personas que digamos que guiamos el futuro de la cooperativa... ...sobre todo nos guía el cuidar a las personas... ...y cada vez hacerlo de mejor manera... ...o sea, que el proyecto se retroalimente... ...y que vaya mejorando conforme pase el tiempo... ...queremos romper un poco la estigmatización que se produce... ...con el cuidado que hay en la residencia... ...pues ofreciendo una calidad que puedan dar... ...todos los clientes y todos los familiares... ...que pasan por nuestra residencia. El evento, pues, la verdad es que es muy agradable... ...veníamos a Madrid, somos andaluces... ...veníamos con la expectativa, o con bajas expectativas... ...vamos a ver, pero los premiados... ...y la verdad que el trato está siendo muy agradable... ...el sitio del evento es sensacional... ...no estamos acostumbrados a vivir estas cosas... ...ni a estos premios... ...por lo cual, la verdad, nos está haciendo mucha ilusión... ...toda esta situación y, hombre, ya ha alcanzado... ...cierto momento emocional... ...tanto con la actuación del Padre Ángel... ...que no nos lo esperamos ninguno... ...y después con el doctor también Acran... ...que con la historia personal que nos ha contado... ...la verdad que se ha vivido y nos ha establecido... ...un momento emocional muy bonito, la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!